¡Hola familia! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren súper 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 genial Para los que aún no me conocen me presento Yo soy Araceli y este es mi canal El día de hoy les traigo un vídeo que me emociona muchísimo Porque vamos a estar haciendo un boxing de algunas cositas que pedí Para acomodar mejor mi escritorio y mi espacio Que es el lugar en donde grabo todos los vídeos que ustedes ven Y me van a acompañar a acomodar todo y a ver todo lo que llegó Así que bueno, sin más que decir, ¡comencemos! Y bueno, como les comenté al principio pedí varias cositas para decorar Y también para organizar el escritorio porque ya tengo muy poco espacio Para empezar, mi escritorio de por sí es pequeño Pero ya necesitaba algunas cosas Así que vamos a empezar por el paquete más pequeño Este creo que lo pedí por AliExpress Y ya sabía lo que era por la forma Y para mostrarles era un paquete de los Micron Que son rotuladores que a mí me gustan mucho Y los uso bastante, la verdad Solo tenía uno y ya casi se acababa Por eso pedí un paquete completo con varios números Porque ya me hacía falta Y no tengo nada más que decir, me encantaron Ahora vamos con el siguiente paquete Que este sí era un poco más grande Este no recuerdo qué era Pero pues como verán tenía mucha cinta Y pues yo me fui directo con la tijera a cortar todo Para poder ver qué era más rápido Y pues podemos ver aquí que era Ya me acordé Era el cortador de papel o la guillotina Como le quieran llamar Hace mucho que quería una de estas Porque como hacemos, pues ya saben Este canal es de manualidades Y cortamos muchas cosas Por ejemplo cuando hicimos los boletitos Para el concierto de 80's Y para los regalitos en el cine Recortar fue lo más difícil Entonces ya hacía mucho tiempo que quería uno de estos Y sé que me va a ayudar muchísimo Y me encantó Yo lo pedí de color blanco Para que conviene con todo Y se ve muy padre Pedí también un tripo de chiquito Porque el que tenía se rompió Y bueno ese vamos a hacer el review después Y aquí como ya quería probar la guillotina Pues hicimos la gran prueba de fuego Que no entendía cómo funcionaba bien esto Pero pues agarré por ahí un papel cualquiera Y se lo pasé por ahí Y pues sí cortó súper bien Y me encantó 10 de 10 Ahora pasamos por el siguiente paquete Que este era un poco más grande Y creo que sí tenía varias cosas Y sí me costó un poco abrirlo Porque ese venía bien lleno de cinta Le pusieron todo el rollo yo creo Pero pues ahí batallando Y ya después de que me harté Corté todo Y pues ya pudimos abrirlo Pero sí batalló un poco por eso De que tenía un buen de cinta En este paquete sí venían como más cositas Relacionadas con la tiendita Y cosas así Que esas les hice el review por TikTok Y para el canal lo que nos interesaba En este paquete Era este Topper dirían las señoras Que es Tiene como tres compartimentos Y es color moradito Porque ya saben que yo amo el color morado Y la verdad ya quería Desde hace mucho tiempo Conseguir uno de estos Porque me sirven muchísimo Para guardar un buen de cosas Y aunque yo me lo esperaba más grande Al final sí me ayudó muchísimo Y me encantó Porque se ve bien cute No sé Digan ustedes qué opinan Yo creo que este organizado Fue sin duda de mis favoritos Y ahora sí pasamos Con el paquete más grande Que este es el que me emocionaba mucho más Ya verán al final por qué Y pues vamos a abrirlo Y pues de nuevo vamos con la tijera Porque a mí me desesperó Después de ver tanta cinta Y lo primero que vemos Es Bueno ahí alcanzamos a ver Un cargador que pedí Porque ya lo necesitaba Pero ese ignórenlo Y vemos Este paquete de stickers Que es de 100 plantillas Lo pedí porque ya les había comentado Que quería en mis sprits Utilizar un poco más de stickers Y me pareció Un buen Un buen camino para empezar Ya que tenía muchísimos Pedí varios organizadores También color blanco Para que todo combine Venía también Un paquete dentro Del paquete grande Más organizadores También pedí un mini binder Para los stickers Que ya sabía Que lo iba a necesitar Porque no tenía Donde guardarlos Y pues más y más Organizadores Porque si tenía Varias cosas regadas Por ahí Que quería organizar En el escritorio Y que no sabían Bueno que se vieran bien Pues Y pues El paquete más grande Lo vamos a dejar Hasta el final Mientras vemos Todo esto Que son básicamente Más organizadores Que nada El primero Es este que Ya lo había visto Muchísimo en tiktok Y cuando lo vi En la tienda La verdad lo quise Porque además Estaba súper barato Se ve bien bonito Y es como mate Y me encantó La verdad El otro es como Cuadradito Este Bueno La mayoría los quiero Más que nada Para poner algunas cositas Que como les comenté Las tenía regadas Y todos me van a ayudar Pedí varios diferentes Porque quería probar Cuáles Eran los que me servían más Pero al final Creo que todos Los ocupe Y hasta necesite más Todos los organizadores Los pedí transparentes Porque no quería Que algunos Se saliera De la armonía O de la paleta De colores Que yo quería En mi escritorio Y este que vemos Es el más grande Que pedí Porque quería poner Igual varias cosas Que eran más grandes Y me gustó La verdad Creo que Si pediría Otro de este Porque creo que Si me quedaron Varias cosas sueltas Por ahí Que no me gustó De todo Pero pues ya será Después Creo que esta es La compra más grande Que he hecho Y me salió Muy barato La verdad Y también compré Y también compré Esto que sería Algo así como Bueno en mi rancho Lo llamamos Como un guacal Pero este es de plástico Y es color blanco Este es de mis favoritos Porque creo que Es el que más combina Con todo También quería También quería Uno más grande De este tipo Pero pues por el momento Solo pude comprar Uno pequeño Pero pues con eso Me basta La verdad me encantó Y si me sirvió muchísimo Y venía como Planito Como desarmado Y solo era cuestión De armarlo Para que se viera bien Como que Como que si fuera Una cajita Y pues si Dicho y hecho Ahí me ven armando Eso Aunque no lo entendía Muy bien Pero pues al final Se logró Y me encantó Vamos ahora Con este mini Paquete misterioso Que no sabía Lo que era Hasta que lo vi Y es Algo así como Un joyero Que este lo quería Más que nada Para la tiendita Para tomar fotos Y que se viera Todo bien bonito Y pues si Como ven Compré como Varias cosas Como mezcladas De la tiendita Y de aquí del canal Porque también Reinvertí en la tienda Y pues Dio la posibilidad De comprar varias cosas También compré Más stickers Estos me encantaron Porque son como Tipo anime De monitas chinas Y me encantó Aunque tenía Mucho color rosa Pues lo pedí Porque ya estaba Agotado Lo que quería Que era como azulito Pero bueno Igual tiene De varios colores No me quejo Y pues Tenemos también El binder Que este lo pedí Especialmente Para los stickers Aunque siento Que le van a hacer Falta más bolsas O más O me van a hacer Falta más binders Y lo pedí Moradito Porque ustedes saben Que yo soy Filamante Del color morado Y venía De esta forma Como planito Era cuestión Como de doblar Todo Y si tenía Varias hojas Pero pues eran Sin plantillas De stickers Así que Sin duda Voy a necesitar más Venía también Como con un Elástico Para poder cerrarlo Porque si se ve Y si se ve Que lo van a necesitar Y pues Vamos a ponérselo De una vez Ya tenía Igual aquí Perforado Para poder Ponérselo Más fácilmente Y se ve De la siguiente Forma Como es Algo así Como plástico Pues si era necesario Doblarlo Para que tomara Forma Pero pues nada Del otro mundo Y pues ya Este me encantó Muchísimo Creo que pediré Más Para poder Acomodar Más stickers Y pues bueno Vamos a acomodar Todo esto después Mientras Vemos Las plantillas De stickers Que esto igual Me emocionaba mucho Porque como les comenté Ya quería Ponerle más stickers A mis sprints Y quería como Una Gran variedad Para tener De donde escoger Y que no me costara Como mucho trabajo Porque bueno Desde que yo empecé A hacer Cape Journal No utilizaba Muchos stickers Porque no tenía Utilizaba otras cosas Pero pues ya Vamos a Innovar un poco Y a empezar A probar cosas nuevas Y esto me emocionó Muchísimo Porque si Como ven Vienen bastantes stickers Que me encantaron Son como holográficos Y eso Me hizo amarlos Aún más Porque brillan Bien bonito Aparte de que Vienen Muchísimos colores Y creo que está Súper bien Para empezar Porque si hay Variedad Y de donde escoger Aquí ya estaba Como probando Como se verían En el binder Porque es como Transparente Y si son un poco Más pequeños De lo que pensé Pero Igual son funcionales Y se van a ver Bonitos Bien acomodados Así que bueno Eso lo haremos Después Porque son bastantes Y nos vamos a llevar Muchísimo tiempo aquí Pero pues ya Vimos un poco De todo Y me encantó Ahora sí Vamos con El paquete más grande Que este es el que Estaba esperando Con mucha más emoción Que bueno Viene en una caja Bien protegido Y es nada más Y nada menos Que otro Organizador de escritorio Pero este Es más como Unos mini Estantes Que ya quería Desde hace mucho tiempo Como para darle Un poco más De altura A mi escritorio Y poder acomodar Muchas más cosas Y aunque no es el modelo Que estaba buscando Tal cual Me gustó muchísimo Y me va a ayudar Mucho Y todo esto La verdad es que Es gracias a ustedes A que dan like Comentan Comparten Todos los videos Gracias a su apoyo Es que pudimos Comprar todo esto Y pues Nada más Me queda decir Gracias por todo Gracias por Apoyarme Por darle mucho amor A los videos Seguiremos haciendo Muchísimas más cosas En el futuro Y por el momento Me van a acompañar A armar esto Pero Solo como un review Porque No podía alejar Mucho mi cámara Y no se veía Muy bien Entonces Solo van a ver Ahí como que Me dio Trate de armarlo Y nos saltamos A la siguiente parte Ya para acomodar Todo Aquí ya tenía Hecho un huequito Para poder ponerlo Porque pues Tenía ahí Mis plumones Pero como llegó Esta preciosura Fue momento De hacerles Un espacio especial Y pues ya Empecé a acomodar Todo Aunque sí Creo que me robó Más espacio Sí había muchas Cosas Que no había podido Acomodar bien Y pues No tenía idea De qué estaba haciendo La verdad Fui moviendo Las cosas A como entraran Y pues por ejemplo Ahí ven que un organizador No entró Como yo quería Pero pues Fuimos experimentando Un poco Y acomodando todo Y pues al final Sí me encantó Porque todo combinaba Justo como me lo imaginé Y pues vemos aquí Este organizador En el que puse En el que puse Pues los stickers Que vimos Antes También puse Como que todo Lo que me sobraba De mi Kpop Journal Y pusimos En la parte de abajo También Las washi tapes Que hicimos En un tutorial Y pues la acomodamos Aquí Pues como Fuera llegando Todo No sé Y tal cual Un orden En específico De hecho Quedó muy diferente Como la están viendo Y les dejo La foto Por aquí Yo creo Que lo que me falta Más que nada Es más espacio Pero bueno Aquí también Empecé a organizar Un poco Las cosas Dentro de los organizadores Que ya había comprado Como Las washi tapes Que tenía Que las puse En ese pequeño Recipiente Porque Bueno No tengo muchos Así que pues Me limité a ponerlos Aquí nada más Y pues se ven bien bonitos No sé Creo que Si compraría Más washi tapes Ahí sí consideraría Comprar algún otro organizador Pero Por el momento Este fue muy perfecto Y entraron todos Los que yo tenía Y pues ya Al final Nada más Acomodé también Los rotuladores En este organizador Que ya tienen El tutorial En el canal Y eso es Básicamente todo Y bueno familia Eso ha sido todo Por este video Espero de corazón Que les haya gustado Si fue así No olviden Regalarme un like Suscribirse Y activar las notificaciones Para que no se pierdan Ningún video Cualquier cosa Que ustedes quieran Compartirme Pueden hacerlo A través de mis redes sociales Que se las dejo En la descripción Sin más que decir Por el momento Me despido Y nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias!